Hola, soy Noemí Domínguez Gaspar, antropóloga feminista, egresada de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Esta es una invitación para que asistan y nos acompañen al primer coloquio de estudios sobre la blanquedad en México, organizado por la doctora Gisela Carlos Regoso de la Universidad de Guadalajara. En este espacio estaremos compartiendo nuestros hallazgos y propuestas con respecto de este fenómeno en México. Yo hice una investigación sobre la época de oro del cine mexicano, particularmente sobre las representaciones de las mujeres, el proceso de racialización y blanqueamiento en las prácticas corporales. Así pues, el viernes 6 de agosto de 10 a 13 horas esperamos contar con su asistencia a través de Zoom. Gracias.